3 2 3 4 5 5 6 6 6 7 7 8 7 9 10 12 12 13 13 14 15 16 16 16 19 20 20 21 21 22 22 22 25 ¿Cómo está toda mi gente de Sevilla? Yonita pilla el micro y le hace daño en las costillas. ¡Tiempo! ¡Cásteme! ¡Cásteme, Sevilla! ¡Dale! Yo, la marco jarro en el montento. No pueden conmigo, ya sabes, la clavo, te pongo y aquí no lo intento. No puedes conmigo, ya sabes, capullo, que fluyo destruyo tu orgullo. Te pongo en esta mierda, te patrullo y encima te quedas tolento. Así es como funciona, la clavo por placer. Yo pensaba que Juan era la versión de Juan para mujer. Así es como lo pongo, hermano, esta es de resaca. El único Juan bueno que hay aquí se llama Juaninaca. Yo, en esta mierda, ¿qué ha pasado? El alumno al profesor particular le peta el cacas. Así es como funciona, lo marco hardcore, te llamas Juan, vas a arder como Juana de Arco. Hermano, mi estilo es la compresa, esta es la patria opresora, yo la revolución francesa. ¡Yeah! Y te la clavo en toda la jeta, soy el árbitro, estás expulsado, mira esta tarjeta. Me lo marco en la primera, etcétera. No puedes conmigo, capullo, yo también sé fluir de esta manera. Es lo que digo, yo jamás me las escribo. Para entender lo que dice hay que sacarse un cursillo intensivo. ¡Tiempo! ¡Dale! Yo le pego la calda, ¿otro minuto? ¿De verdad que hace falta? Es lo que digo, ya te arrasas, simplemente con esta humillación te puedes ir para casa. Es lo que digo, lo pongo pepino, el Juani no canta rap, hace electro latino. Te lo pongo y suena fino, pero en esta disco duro la chica y te meto el pepino. Me lo cargo en la primera, soy el mejor gallo del corranito, el primero que se va afuera. Es lo que pasa, no soy nulo, me toca cerrar la primera ronda y también abrirle el puto culo. Lo mando para el Kelly, en esta mierda buena, yo soy fuerte como Nelly, furtado, lo dejo, ahorcado. Y esto es Juana, yo soy Dani Martín, me lo follo en la peli. La rima era inteligente, de repente, vente, en esta mierda pongo el sobresaliente. No puede conmigo, es diferente, ser un Gani de pueblo contra un Pau inteligente. En esta mierda es de película, yo no soy la Juani, yo soy el que saca la matrícula. Esta es mi particular manera de hacerlo, no me silbéis porque también es bueno y sé decirlo. ¡Tiempo! Ya lo sabes, mam, en el todel trap. Es un pibe de universidad y a mí me pueden comparar con el profe de X, mam. Ya lo sabes, baby, es guam, yo enseño a este cabrón, le golpeo con el pan. Ya sabes, hijo puta, tú te vuelves con tu clan, porque van esos normales, pero aquí no hay nada más. Dame un poco más, baby, po. Ya sabes cómo fluyo negro, yo sí hago hip-hop. Dice que es el capo, me lo clavo, tengo planes, vete a echar el currículum al Daily Planet. Escúchalo, pringao, ¿qué coño va a contarme? Ya mismo me lo he follao. Ya lo sabes, yo hago rap de parque, así que échale una foto a mi polla, Peter Parker. ¡Apréndelo, cabrón! Ya sabes de qué hablo, chicos, soy el tiburón, el campeón. You the man, you the best, ya lo sabes, baby, best. Voy a follarte, dejarte al repés. ¡Ah! Ya lo sabes, baby, dame el palo. Estamos girando en 360 grados. ¿Qué va a contarme este cabrón? Mi hip-hop es bueno, no malo. Voy a bailarle en el culo al palo. ¡Tiempo! ¡Yo, jurado! ¡Capo 013!